Aquí estamos, licenciado Eduardo Maldonado, en donde la policía, pues nuevamente, observamos ahí que están lanzando nuevamente bombas lacrimógenas y la gente, pues, se ha replegado totalmente hasta el fondo. La gente ha tenido que salir corriendo. Escuchamos ahí, en donde se están realizando los tiros de las bombas lacrimógenas. ¡Landa! Observemos cómo la policía se está preparando. Observemos, la gente está comenzando a tirar también algunas botellas de vidrio, piedras. Están prácticamente ya replegando completamente a toda la gente. Han salido corriendo. El expresidente Manuel Sáenz, han devuelto una bomba, han devuelto una bomba lacrimógena. Pues, prácticamente, el expresidente ha tenido que huir. Podemos ver, está, es una lucha que están realizando. Ellos tiran las bombas y, pues, prácticamente, la gente se las está regresando. Cuidado. Cuidado. Se las están regresando y están, pues, prácticamente, atacando también hasta donde estamos ubicados nosotros. Ahí vemos ellos, pues, están nuevamente regresando a las diferentes bombas. La gente ha tenido que salir corriendo. El paso, pues, se ha inhabilitado completamente en este momento, en este tramo. Ya no se puede transitar por este sector. Y le pedimos a la gente, pues, que simplemente se vaya por otra zona. Esto está totalmente intransitable por aquí nuevamente. Ayudamos, auxiliamos a nuestra compañera Zuli Calix y nuestro camarógrafo que están siendo afectados. Allá vemos correr a la compañera Zuli Calix, producto de lo que provoca el gas de estas bombas. Esto es en vivo, como es al estilo de HCH allá. Tengo entendido, esta es la caseta de peaje que está hacia el sector de La Lima.